Primer Congreso Nacional, los adultos mayores en los contextos de complejidad actual, desde una perspectiva educativa. 2, 3 y 4 de agosto, destinado a docentes, profesionales, especialistas, integrantes de organizaciones e instituciones dirigidas a la educación de adultos mayores. Talleres vivenciales, mesas de debate con invitados especiales y conferencias. Informes e inscripciones en la Casa PEAM, Boulevard Almafuerte al 300 o al teléfono 0358 421 0212 12. Organiza PEAM, Programa Educativo de Adultos Mayores, Secretaría de Extensión y Desarrollo, Universidad Nacional de Río Cuarto.